Bienvenido a Proyecto Puente, Brian. Buenos días, gracias. Brian, pues tú fuiste el que hiciste incluso el comunicado a nivel nacional, que está teniendo mucho impacto a nivel internacional, sobre esta petición de designar a los cárteles como terroristas. La familia LeBarón formalizó su petición a Estados Unidos para que catalogue como terroristas a los cárteles mexicanos a través de esta petición electrónica dirigida a la Casa Blanca. En petitions, whitehouse.gov, lo están haciendo incluso. Por la presente solicitamos al gobierno de Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. ¿De qué se trata, Brian? Te saludo con gusto. Adelante. Muchas gracias. Se trata realmente de reconocerlos por lo que son. La brutalidad de que se encuentra hoy día en México y ha llegado a un nivel que jamás se ha visto. Y no simplemente para en México. Mira lo que estamos viendo que sucedió aquí con Ciudadanos de Francia, mi familia. Y hoy mismo escuché un reporte hablando de que ya las organizaciones criminales de México tienen organizaciones, tienen presencia en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, incluso muchas comunidades chicos. Esto ya ha cruzado la frontera de una forma increíble. Y el DEA está preocupado, están diciendo que si no hay cambio, que esto es apenas el comienzo de los problemas que se va a ver en los Estados Unidos a través del crimen organizado de México, de los carteles. Entonces hay que reconocerlos como lo que son. Hay que ver las estadísticas. Hoy día se están matando, hay casi 100 homicidios al día en el país de México. ¿Eso no les suena como terrorismo? ¿Qué otro nombre le pueden poner? ¿Ustedes quieren que se les reconozca y se les combata también Ryan LeBarón por parte de Estados Unidos? En realidad queremos que se reconozcan para que tengan las herramientas que ocupan combatirlos. Estamos pidiéndole al presidente López Obrador que trabaje con los Estados Unidos y que ellos llegan a un acuerdo de cómo colaborar para llegar a una solución. Porque lo que estamos viendo con abrazos no balazos no están funcionando. Cada año se está empeorando la situación en México. Y es tiempo de que el presidente toma un momento y analiza la situación y busca otras opciones. Porque por más honrables que es buscar soluciones civiles, más oportunidades y educación, combatir contra la corrupción, nada de eso va a ser posible si no tenemos seguridad en México. Y estas peticiones, entonces, dices, sí que la Casa Blanca lo reconozca, pero que también intervenga, por lo que dices tú, que trabaje al lado del presidente para combatir a los cárteles de la droga. Sí queremos que sea una respuesta internacional a lo que es este problema. Ahora, los detalles de cómo se va a alcanzar a hacer eso, se los vamos a dejar a los expertos. Pero queremos que se reconozca como los terroristas que son, para que tengan los recursos necesarios y para que tengan la determinación de combatir de una forma nueva, de otro nivel completamente, que no se ha visto, porque solamente así, tomarlo con esa seriedad, va a haber cambios. ¿Tú ves a las autoridades en México rebasadas? Por ejemplo, a los gobernadores. Tú estás en Chihuahua, ¿verdad? Yo estoy en California, vivo en California. Tengo casa en Chihuahua, pero mi negocio es aquí. Ah, tu negocio está en California. ¿Tú ves a las autoridades estatales, gobernadores, por ejemplo, rebasados en México? Está comprobado eso. Está 100% comprobado. Nosotros no tenemos seguridad, no sabemos ni con quién confiar. ¿Cómo podemos combatir con la cantidad de dinero y poder que tienen los carteles en Chihuahua y en todo México? O sea, ellos están buscando, ellos por medio de extorsión de cualquier medio necesario, ellos controlan muchas partes del gobierno de México. Y yo no sé, no digo a qué tan alto nivel llega, pero en los municipios está clarísimo. Y es en los municipios donde empieza. Ahí es donde vive la gente. Y está claro que hay corrupción. Brian, ustedes aspiran a conseguir 99,999 firmas antes del 24 de diciembre para recibir una respuesta de la Casa Blanca. ¿Es así? Correcto. Y sí lo vamos a lograr. En este sitio, opositions.whitehouse.gov, punto. Tú le dices a la gente, métase ahí, vote. Es decir, ¿cómo es el proceso? Sí, nada más tienen que meterse ahí y meten su email. Y en realidad estamos pidiendo que la gente de los estadounidenses son los que la firmen, porque ellos son los que tienen el derecho de pedir al presidente que intervenga. ¿Verdad? Y que los reconozca como terroristas. Entonces, aquí la gente de los Estados Unidos llega a tocar la link, pone su información, firma. Es electrónico. Es algo... Hasta ahorita tiene que llegar a un cierto nivel y nada más lo están actualizando cada tantos días. No es algo que en cuanto firmas, ves que sube por un número. Pero estamos un poco frustrados de ver que no estamos viendo los números todavía. Pero tengo gente que se estaba encargando de eso. Pero sí, es un proceso bastante eficiente. Entonces, para puros, es estadounidenses, ¿no? Pensé que también mexicanos pudieran votar. En realidad, tengo entendido que debe ser mayormente el ciudadano de los Estados Unidos, porque es su gobierno que le están peticionando, ¿verdad? Eso es como lo entiendo yo. ¿Van ustedes a marchar a la Casa Blanca también? ¿Tú estás organizando la caravana también? No, yo... Bueno, este... La opción de la caravana está sobre la mesa, claramente. Y si no llegamos a... No logramos recibir la invitación de la Casa Blanca que queremos. Si no logramos llegar a Washington para hacer conocidos nuestras preocupaciones y nuestros deseos. Si vamos a tomar la acción de ir en caravana. Pero la meta es poder llegar a Washington con una invitación. Y por eso se hizo la petición. Y para que... Ya para que empiece la conversación. Hay muchos miembros del Congreso que ya están apoyando el reconocer a los carteles, al crimen organizado en México como terroristas. Está en el proceso. Y esta petición simplemente va a ver... Vamos a poder mostrar que hay mucho apoyo aquí en los Estados Unidos. Y que hay que seguir esa conversación y hay que tomarlo y considerarlo muy seriamente. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Entonces, ¿ustedes estarían esperando esa respuesta de la misma Casa Blanca para dar el siguiente paso? O Brian, es lo que entiendo entonces de poder ir... Bueno, o si no hay la respuesta, ustedes irían hacia la Casa Blanca en la manifestación. Así es correcto. Y yo pienso que... Yo pienso... Ya se está hablando con miembros del Congreso. Yo pienso que va a haber invitación este año sin falta. Yo pienso que dentro de dos semanas, pienso, porque ya se está en proceso esas conversaciones. ¿Tú no vas a venir a la reunión con López Obrador? Se van a reunir, creo, el 2 de diciembre. ¿Van a venir? ¿Tú no vas a venir para acá? Hasta ahorita no he recibido yo personalmente la invitación. Lo que sí le puedo decir es que mi tío Adrián LeBarón y mi primo Julián LeBarón ya están en la Ciudad de México. Ya se están viendo reuniones y ya están hablando con el gobierno sobre este tema. Sí, hoy va a estar Julián LeBarón con, de hecho, con Javier Sicilia para la marcia de enero, ¿no? También, es decir, por lo que entiendo. ¿Qué vínculo tienes tú, Brian, con las víctimas? ¿Eran tus primos, hermanos? ¿Quiénes eran? Eran mis primos. Bueno, Ronita era mi prima. Adrián LeBarón es hermano de mi papá. Adrián LeBarón, sí, que aquí nos narró. Pero, pues, la verdad, es un dolor obvio. Entendemos muy, pues, terrible, indescriptible que sobran las palabras, Brian. Y en Chihuahua, ¿cómo has visto que han abordado la tragedia? En realidad, no hay palabras por el dolor que se ha sentido. Simplemente ha sido algo muy difícil. Pero yo lo que les voy a decir es que la comunidad y la familia, como familia, estamos más determinados que nunca. Nos sentimos fuertes. No nos vamos a rajar. No nos vamos a guardar el silencio. Estamos determinados que no se vayan a ver muertos en vano nuestros seres queridos y que esto, de esto tan feo y horrible, que tiene que salir algo grande y hermoso. Y no vamos a parar hasta lograrlo. Y sería exactamente, dices tú, Brian, desgraciadamente nos ha costado vidas en México para concientizar. Y la respuesta que ustedes proponen es eso, la intervención conjunta de Estados Unidos y el gobierno de México para, pues, acabar o desmantelar a los cárteles de la droga. Exactamente. Exactamente. Al reconocerlos como terroristas, eso es lo que pasa. Ya tienen, ya los Estados Unidos, la comunidad internacional de México, ya van a tener el poder de congelar cuentas de banco. Ya van a tener el poder de investigar, de seguir el dinero, de ver quién está involucrado con los carteles. Ya sea negocios legítimos que trabajen con ellos, políticos. Es una forma de eliminar la gran corrupción que se ve hoy día. Eso es una de las herramientas que les da. La otra es que ya van a poder detener a gente sin ver que la corrupción, la injusticia, que de un día los arrestan y el siguiente día están afuera en la calle. O sea, ya van a poder parar con eso porque ya va a haber recursos. Entonces, hay muchas herramientas que se les da para combatir el crimen organizado que tiene que llegar a un nivel mucho más serio. Pues estaremos al pendiente, Brian LeBarón, de esta petición. ¿Cómo has visto, cómo ha manejado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de Sonora, de Claudia Palovic, el de Chihuahua, toda esta situación de la tragedia? Pues en realidad estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos sentido. La lástima que tardó más de ocho horas para poder recibir cualquier apoyo de alguna autoridad, ¿verdad? Pero ya a nivel del país, del presidente, pues estamos agradecidos por la invitación que nos ha dado. Y estamos agradecidos que abrieron puertas al FBI para hacer la investigación y darnos las respuestas que queremos, que ocupamos. Y estamos agradecidos con la gente de México que realmente nos han apoyado mucho, han dado sus condolencias, ha visto millones de oraciones para mi familia y estamos agradecidos por eso. Pero esto, lo más importante ya va a ser las acciones que se toman a partir de esta tragedia. Sin duda, y como dices, están unidos, están fuertes con toda esta tragedia. Los ha unido, Brian, más por lo que me comentas. 100% y sin falta. ¿Tienen alguna sospecha ustedes, Brian, de quién fue y por qué fue así, ese crimen atroz? La verdad que yo creo que la familia no sabe quién lo hizo ni por qué. Pero lo que sí está muy claro es que no fue accidente. Nosotros, yo tengo, yo he visto las fotos de que la Cristina no estaba en el vehículo, estaba fuera, a varios pies de la puerta, con las manos levantadas. Ellos sabían que eran niños y mujeres. Llegaron al carro de Ronida, llegaron y sacaron varias de sus cosas y después los quemaron. Vieron, vieron, estaban ahí al lado de los cuerpos o de las personas. No sabemos si algunos se quemaron en vida de los niños. No sabemos cómo sucedió. Pero el de que no fue accidente es claro. ¿Cómo puede pensar la gente que fue accidente? Ponga a pensar. Este, el primer, donde mataron y quemaron a mi prima Ronita y sus hijos, estaban más de 14 kilómetros separados de los otros vehículos. Esto no pasó así exactamente al mismo tiempo. Pasó una plantanza primero y después tardó un tiempo hasta que atacaron a los otros vehículos. La gente de México no puede pensar que los carteles no son suficientes organizados como para hacer una llamada. Oye, ya matamos a una, son niños. Si hubiera sido accidente, hubiera parado ahí, pero no, volvieron a atacar. Salió Cristina manos arriba y la mataron, la balasearon. ¿Cómo puede la gente pensar por un momento que fue accidente? Está comprobado que no. ¿Ya habían sufrido un ataque antes o no? ¿Tú no sospechabas de enemigos, de nada, que estuviera acechando a la familia? Yo no he escuchado ningún problema, ningún enemigo. Claro que hay gente que, a lo mejor en negocios, lo que sea, pueden tener alguna inquietud con miembros de la familia. Pero alguna amenaza, algo serio así, no, nada, nada se ha escuchado. Esto fue completamente una sorpresa. Sin duda, para todos. Imagínense más para ustedes. Pues, Brian, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado y el espacio se queda abierto, por supuesto? ¿Algo más que desees agregar? Simplemente queremos que la gente de México agradecerles por su apoyo. Y queremos poner claro que nosotros respetamos 100% la soberanía de México, pero que hay que reconocer que este es un problema a nivel internacional y que para lograr cambios hay que ver una solución internacional. Y eso es algo que pasa todos los días. En México, los Estados Unidos es el país más importante en forma de comercio que tiene México y para los Estados Unidos es importantísimo México. Pero si se pone a ver a la ayuda coraña que da los Estados Unidos, México no está ni en los primeros 10. Y la gente piensa muchas veces, mira, si llegan los Estados Unidos ya van a empezar a dictar cómo tenemos que vivir en México. Van a empezar a dictar cosas, no nos van a respetar las leyes. Eso no es así. Póngase a pensar nada más lo que está pasando con Ucrania. Los Estados Unidos dan millones y millones de dólares a Ucrania. Y el presidente, por pedir un favorcito de que le investigaran corrupción al hijo de Biden, ya lo quieren votar de la Casa Blanca. O sea, no por recibir ayuda no se les va a respetar las leyes del país. No funciona así. Y no dejan que la gente que está al lado de los carteles les meta eso en la cabeza y les meta ese miedo. No, se va a respetar 100% la soberanía de México. Pero ocupamos una ayuda internacional para combatir eso, porque es un problema 100% internacional. Sí, que tiene repercusiones exactamente de trasiego, de negocio internacional, de corrosión también institucional. Totalmente de acuerdo en ese aspecto de que es ya un problema internacional. Brian, te agradezco mucho y se queda el espacio abierto. Y por supuesto, te vamos a seguir entrevistando para darle seguimiento a esta petición de la Casa Blanca y que ya nos has explicado. Muchas gracias y buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad. Al contrario, Brian LeBarón desde California sobre la petición a la Casa Blanca y el llamado a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Qué opina usted? Siga opinando, corto y vuelvo. Buenas noticias con Mitsubishi Hermosillo, el rumbo a la feria ambiental, el día contra la violencia de género. Ni una más, dicen las mujeres y tienen razón. Vuelvo también con esto, el socavón y mucho más.